No había podido construir todavía el ferrocarril transcontinental, como lo llamaban, que se terminó de construir hasta 1865, y esa ruta se convierte entonces en una ruta económica, política y militar estratégica en el control de eso, sobre todo porque los ingleses ya estaban afincados en la parte de la Mosquitia desde 1841 hasta 1894, que ya tenían un control de esa zona. Entonces la parte de la compañía del tránsito se había convertido en un elemento muy importante. Y la presencia inglesa había hecho también que los Estados Unidos empezara a movilizar, dentro del espíritu del destino manifiesto y de la doctrina Monroe, a ejercer algún control de las potencias europeas de aquella época en América, y ejercer lo que ellos consideraban parte de sus derechos de cuidado del continente. Y en 1848, de esa manera, con la ocupación que hacen los ingleses de San Juan del Norte, apoderándose también de la Trinidad, de Castillo Viejo y del Fuerte San Carlos, provocan que se produzca el Tratado Clayton-Bulwer entre Estados Unidos e Inglaterra, donde ejercen control también sobre San Juan del Norte, y fundan ahí Great Town. Esta parte de la ocupación de la Mosquitia y la parte de la ocupación del río San Juan, por parte de estos grupos o de estos países, pues contribuyeron a darle un valor todavía muchísimo más estratégico. Hacen y permiten que en Estados Unidos empiecen a venderse tierras en Centroamérica, que promueven parte la proyección de Walker a Centroamérica. Walker tiene una trayectoria de intervencionismo en México, que no es del caso ahora relatar, pero al final de cuentas, en 1855, está llegando a Nicaragua, y se convierte en un elemento no sólo desestabilizador en Nicaragua, sino gobernante en Nicaragua, y amenazador a los intereses costarricenses, a soberanía nacional, y a los intereses de poder local en Costa Rica, lo que obliga a que el gobierno del presidente Mora Borras tome medidas desde 1855 a través de sus ministros, Molina, que le informaban desde Estados Unidos también de los movimientos en ese sentido hacia Centroamérica, en propósito de convertir a estos pueblos esclavos y en anexarlos, como se venía haciendo con territorios mexicanos. Y el gobierno de Costa Rica, pues toma la decisión extraordinaria de movilizarse hacia el norte, saliendo en marzo de 1856, a principios de marzo, desde San José, y dando la instrucción también para que los llaneros del Guanacaste se encuentren en Liberia, alrededor del 16, 17 de marzo, cuando ya la tropa filibustera había penetrado al territorio nacional, hasta la Santa Rosa, lográndose el 20 de marzo dar una batalla heroica, que dura pocos minutos, pero fue demoledora desde el punto de vista militar y táctico, y estratégico, y conduce, aunque no se logra agarrar a los jefes filibusteros más importantes para fusilarlos, como era la orden de Mora, se logra hacer una persecución de ellos por todo el territorio norte del país, y con instrucciones del presidente de desplazarse también a controlar toda la ruta del río San Juan, en virtud de que esa ruta era la ruta suministradora de municiones de logística militar y de abastecimiento en general a la tropa filibustera. Por eso la ruta del tránsito, como fue llamada en esa ocasión, fue un objetivo militar muy importante, y no casualmente en el río se dan una gran cantidad de combates, que desgraciadamente en la historia nacional poco los recordamos, como el Sardinal y otros, pero son combates que contribuyen también a ejercer el dominio de la ruta del río San Juan. Finalmente, controlamos la zona norte, nos metemos a Nicaragua, porque el objetivo era sacar a Walker de Nicaragua y a Centroamérica, llegamos hasta Rivas, se produce la batalla heroica del 11 de abril, se logra expulsar ligeramente a Walker en ese momento de la zona, y nosotros estando en Rivas tuvimos que retroceder por la peste del cólera, desgraciadamente tuvimos que volver, y eso también provocó una epidemia de cólera en Costa Rica, pero después volvimos a lo que se ha llamado la segunda campaña, a continuar los combates contra Walker, que terminan en el primero de mayo de 1857, con su rendición y salida de Centroamérica, pero no acaba con su deseo de volver a la región. En ese periodo 56-57, se producen encuentros importantes, y antes habían habido otros encuentros, desde 1838, disputando parte de los límites nuestros con Nicaragua, en parte por lo de Nicoya, y en parte también por el control del río. Ya en motivo de la guerra, en 1857, en julio, se había hecho una conversación y un acuerdo, casi con carácter del tratado, entre el general Cañas y Gregorio Juárez, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, un acuerdo que los nicaragüenses en ese momento no aceptaron, y que termina finalmente con el acuerdo, el tratado Cañas-Jerez de abril de 1858, en el cual se nos dio a nosotros la margen derecha del río San Juan, en parte, quizás por inexperiencia de negociación en aquella época, de áreas hídricas, donde se compartía el centro de los ríos, o los centros de los lagos, o los centros de las bahías, etcétera, y por otro lado, por la presión que había en ese momento de los propios Estados Unidos, en interés de ejercer un control sobre la región del río San Juan, y que les interesaba, sabiendo que podían negociar mejor eso con Nicaragua que con Costa Rica, que el dominio soberano del río lo tuvieran los nicaragüenses, y no nosotros, tal y como quedó establecido en el tratado de 1858, que visto en perspectiva histórica, uno podría decir que no es un tratado tan malo, es un tratado que de alguna manera estableció un equilibrio entre lo que era Nicaragua y Costa Rica en aquella época, nos garantizó la margen sur del río San Juan hasta su desembocadura, solo que no quedó muy claro la definición de la Punta Castilla, pero Punta Castilla es una puntita de territorio que se ha movido históricamente por cauce natural, pero en todo caso, por las resoluciones de las interpretaciones a ese tratado de los laudos Clíbilan y de los laudos Alexander, principalmente el laudo primero y el tercero, está claro de que es el cauce natural del río independientemente de cómo se mueva, y no caprichosamente como lo puedan tratar de crear los nicaragüenses, creando un límite artificial o moviéndolo artificialmente, en ese sentido, y por otro lado, se garantizó también hacia la Bahía Salinas, el centro de la bahía, ahí sí se estableció eso en la parte del Pacífico. De modo que ahí nosotros, digamos, establecimos un límite que para nosotros ha sido respetado permanentemente, los nicaragüenses no, y esto lo digo pensando en que si nosotros habíamos llegado hasta arriba, habíamos ejercido el control de la ruta del río San Juan, habíamos ejercido el control militar más importante de toda esa zona, no nos apropiamos de un solo milímetro del territorio nicaragüense. Juanito Mora decía, no vamos a lidiar por un pedazo de tierra, no por adquirir efímeros poderes, no por alcanzar misérrimas conquistas. Y ese principio yo creo que fue importantísimo en el pensamiento de la lucha libertadora contra los filibusteros en aquella región. Los sucesos de Nicaragua y el resultado del pacto o del tratado Caña-Jerez no agotó las dificultades con Nicaragua, que en los años siguientes mantuvieron siempre alguna discusión en torno a esos alcances del tratado, lo que tuvo que volverse a discutir con el laudo Cleveland en la década del 80 y en la década del 90 con los laudos Alexander, que permitieron ir midiendo con más precisión y exactitud lo que estaba definido por el tratado Caña-Jerez, que es el tratado que hasta hoy ha gobernado y manejado las relaciones limítrofes con Nicaragua. Y así está establecido incluso en nuestra propia constitución actual. De manera que lo que ha habido ahí es una situación de parte nuestra de respeto de aquel límite. Nunca un conflicto con Nicaragua ha sido motivado por iniciativa de Costa Rica en esa región. Los conflictos que hemos tenido con Nicaragua han sido motivados por ellos, por discusión de ellos o como ahora por la invasión y ocupación del territorio costarricense, del cual deben salir los nicaragüenses a la mayor brevedad que sea posible, pero han sido ellos. De 28 conflictos internacionales que ha tenido Nicaragua en problemas limítrofes, ha perdido 24. Y cuatro que teóricamente los nicaragüenses reconocen como ganados por ellos son victorias pírricas y ninguno contra Costa Rica. De manera que hay una tradición internacional y jurídica en favor de un derecho que le asiste a Costa Rica en función del Tratado de Cañas-Jerez que no es discutible. Es nada más de acatamiento y de respeto a los intereses soberanos de nuestro país. En principio esto es lo que está en el esquema general de los datos históricos. Advierto que estoy haciendo una síntesis aquí, yo podría durar casi dos horas citando fechas y acontecimientos de esa relación conflictiva que ha habido con Nicaragua, pero he tomado algunos elementos que son como los hitos de esta relación y de esta importancia para ubicar nada más el contexto histórico de que nosotros en esto tenemos la razón histórica y la razón jurídica que ha sido acompañada por el tratado, por los laudos y por el fallo de la Corte Internacional del año 2009 que ratifica en todos sus extremos lo ya señalado en el tratado de Cañas-Jerez. Ahí no hay nada nuevo y tampoco estaba en discusión nada nuevo de parte de nuestro. No estábamos pidiendo derecho de movilizarnos por el río con armas ni mucho menos. De manera que en ese sentido lo que hasta hoy ha sido, ha sido un respeto de parte nuestra y un irrespeto de parte de los nicaragüenses y obviamente la ocupación del territorio costarricense de la cual tienen que salir las tropas nicaragüenses. Muchísimas gracias, don Manuel. Muy buenos días a todos los presentes. Quiero iniciar agradeciendo a la invitación que se me ha cursado para participar en esta importante mesa redonda. Y digo importante porque no me cabe duda de que absolutamente todo nuestro pueblo, todos nuestros ciudadanos siguen con gran atención y con grandes preocupaciones el desarrollo de toda esta crisis. No podía iniciar mi intervención hoy sin afirmar categóricamente que aprendí a querer profunda y entrañablemente al pueblo nicaragüense casi desde que nací escuchando los relatos de mi padre y también muchos relatos de mi abuelo José Rafael Mora. Mi abuelo que tuvo que ir, como decían los viejos, a Nicaragua a buscar la revolución cuando los Tinoco votaron a don Alfredo González Flores e instalaron una dictadura y él fue allá a Nicaragua y fue acogido, como acoge el pueblo nicaragüense, con un extraordinario calor humano mostrando los grandes valores que ese hermano pueblo tiene. Los relatos de la guerra civil costarricense, con amplia participación de los nicaragüenses, de gran valor. Recuerdo a Garcillón, Adolfo García Barberena, me dio mis primeras lecciones de boxeo, de defensa personal nos hicimos radiotécnicos juntos, él mucho mayor que yo, aprendí a quererlo, a respetarlo y pude también verlo morir heroicamente, digo verlo, no estaba yo presente, pero obviamente éramos parte de una sola lucha. Cuando murió combatiendo en la zona de Nueva Guinea y fue torturado, vivo, amarrado a un compañero y enterrado. Tuve la oportunidad de intervenir cuando enterramos los restos de Garcillón, del comandante Domingo. Posteriormente, tuve el honor de combatir contra Somoza y de ayudar al proceso de liberación del pueblo nicaragüense de esa dictadura oprobiosa, contribuí en el proceso de crear y desarrollar el ejército regular en Nicaragua modestamente aportando mis conocimientos limitados, pero entregados al pueblo nicaragüense con absoluta decisión, con un espíritu cristalino de colaboración y hermandad. Así las cosas, debo decir que para mí no es fácil referirme a este tema con absoluta objetividad, pero he tratado de hacerlo y para mí es particularmente complejo y doloroso todo este conflicto. Bien, es importante entender, y esto se puede decir que lo mamé también en mi propio hogar, de mi padre, la importancia estratégica, geopolítica, extraordinaria que ya nos señalaba Vladimir en su intervención. Realmente la política centroamericana de una forma u otra ha girado alrededor del tema canalero en Centroamérica. Y es que tenemos ya, de hecho, un canal en Panamá que determinó muchos hechos históricos interesantes en la región y aunque no hay un canal en el norte, en la práctica operó la vía de tránsito como si fuera un canal. Y he afirmado en diversas ocasiones que para entender la importancia del Caribe basta observar dónde aparecieron los piratas y por qué aparecieron. mencionaba Vladimir que ya en 1600 por ahí empezaron a presentarse los primeros piratas y en realidad estos piratas no eran más que expresiones de geoestrategias de las grandes potencias que estaban ya operando en la zona. Sobre todo Inglaterra y Francia que se disputaban territorios, mercados, riquezas como España. Y entonces la misión de los piratas era cumplir las misiones que oficialmente esos gobiernos no querían desarrollar y entonces usaban corsarios y piratas para apropiar las vías de comunicación de sus adversarios y para apropiarse de las riquezas que estaban saqueando de todo nuestro país. Ya esto hacía ver cómo el Mar Caribe, toda esta región, es efectivamente una región de un valor estratégico, militar, vital. Usando una expresión que mi padre muchas veces repitió, él decía en medio de las dos grandes masas continentales, en el hemisferio norte y el sur, está Centroamérica y está el Mar Caribe. Es entonces esta zona la llave de los dos océanos. El control de estos dos océanos también tiene entonces una importancia enorme. Los Estados Unidos siempre entendieron que el Mar Caribe debía ser convertido en una especie de lago propio de ellos y toda su política ha girado alrededor de esos intereses. Incluso la guerra que libraron contra España, que ya tenía a Cuba como objetivo fundamental en esa zona. Entonces, para entender este conflicto, los costarricenses estamos obligados en primer lugar a entender estos factores. Y quiero referirme también a una experiencia que escuché relatada directamente por mi padre, que participó en una negociación canalera de gran importancia en el año 43. Él relata en su libro de discursos, que ya en el año 39, siendo presidente León Cortés, había habido intensas actividades y negociaciones orientadas a facilitar la construcción de un canal en el norte. Y él tenía tan claro los perjuicios que esto iba a traer a nuestra soberanía y los peligros que significaba para nuestro pueblo, que desde ese momento empezó a dar ya una lucha denodada y decidida contra cualquier canal que ahí pudiera darse, sobre todo dentro del control y la iniciativa de los Estados Unidos. En el año 43, el doctor Calderón comisionó a mi padre para que negociara un tratado con los Estados Unidos. Según manifestó mi padre, los propios norteamericanos consideraban que era posible lograrlo porque había buena relación en el mundo entre la Unión Soviética, los Estados Unidos eran aliados, aquí había una buena relación de cooperación, incluso con la embajada, en ese periodo donde el objetivo fundamental era derrotar al eje fascista. Y entonces el doctor lo comisionó porque pensaron que más bien era un momento propicio para que los comunistas facilitaran en esa ocasión ese acuerdo canalero. El acuerdo canalero consistía en, obviamente, un canal que saliera de San Juan del Norte, avanzara al lago de Nicaragua, al gran lago, de ahí subiera, no hacia San Juan del Sur, sino hacia el lago de Managua, y desde el lago de Managua hasta la Bahía de Fonseca, era la segunda guerra mundial, y entonces se pretendía crear en la Bahía de Fonseca una gran base militar. Esto exigía, y esto es muy importante porque tiene relación con el tema central de mi intervención hoy, este tratado exigía una zona de defensa canalera de 10 millas a ambos lados del canal, y si mal no recuerdo, de 30 millas en la Bahía de Fonseca. Esto dejaba a El Salvador prácticamente con una tercera parte de su territorio, entonces se lo prometieron compensárselo con territorios en Honduras. Esto creó una situación muy difícil. Pero en todo caso, la decisión de mi padre como negociador en esa ocasión, fue que el tratado era nefasto para Costa Rica, porque no sólo porque perdíamos esa margen completa, esas 10 millas, sino porque nos convertía de hecho en una zona militar de defensa canalera entre dos canales, y nos convertía de hecho en un objetivo militar de orden estratégico de primera línea. Y esto modificaba toda la relación geopolítica en el área y la geoestrategia también. Entonces rechazó esta negociación, y cuando le informó al doctor Calderón, el doctor le dijo, ay Manuel, ¿qué ha hecho usted? ¿Nos va a doler la cabeza? Y mi padre le contestó, y lo relató, y lo escribió, sí doctor, pero no nos va a doler la conciencia. Años después, en México se encontraron de nuevo en el bosque de Chapultepec, mi padre estaba a punto de regresar al país, y le dijo el doctor, ¿se acuerda Manuel? Le dije, nos iba a doler la cabeza. Sí doctor, pero no nos duele la conciencia. ¿Por qué menciono esto? Porque esto refleja, en primer lugar, la claridad con que él estaba viendo el tema geopolítico, pero también nos estaba dejando un claro mensaje, que no era de él, es el mismo mensaje que nos dejó ya Juanito Mora cuando entendió la importancia que tenía para nuestro país, para Costa Rica, esta región, esta zona, y por qué debíamos ser especialmente cuidadosos y celosos en el manejo de la soberanía en toda esta región. Entonces, para mí siempre estuvo clarísima esta importancia, y no hay acontecimiento político que se dé en el área que nosotros podamos analizar al margen de esta visión histórica, geopolítica, global, vinculada directamente a una geoestrategia mundial que está acomodándose. En mi criterio, la invasión de Georgia a Osetia y Asia terminó con un periodo en el cual los Estados Unidos operaron unipolarmente en el mundo. A mi juicio, a partir de ahí, se dio un cambio cualitativo en la situación del mundo, y voy a resumir mucho. Todos ustedes recordarán cómo, después de la guerra, esta guerra que duró cinco días, los Estados Unidos mandaron dos buques a los puertos georgianos en el Mar Negro, Rusia respondió enviando dos aviones TU-160 que estuvieron en Managua, no estuvieron en Venezuela, posteriormente llegó el crucero Pedro el Grande y un crucero antisumarino en dos platos. Empezaron a darse movimientos geoestratégicos muy importantes. Posteriormente, Nicaragua reconoce a Osetia y a Oaxaca como naciones independientes, y sólo un país más, no recuerdo el nombre, es un país nuevo, surgido en los últimos tiempos, si no me equivoco, sólo ellos tres han reconocido. Venezuela, Nicaragua y un tercer país, no recuerdo el nombre, un pequeño país más. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros no podemos desvincular, sobre todo en una época donde la globalidad es un hecho, la interrelación que tienen todos estos factores. Y entonces, ¿qué es lo que se está jugando? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que se está jugando aquí en esta zona? ¿Cuál es la verdadera raíz de este conflicto? Y en otras oportunidades que me invitaron a hablar sobre el tema, yo planteé hipótesis, porque hasta ese momento no se sabía cuál era realmente el interés que había. Porque incidentes fronterizos, por razones electorales, no requieren ocupar un país ni violar la soberanía de otros. Se pueden crear incidentes iguales, que les pueden dar hasta ese resultado electoral. Entonces, no era el tema electoral el que nos podía explicar esta situación. ¿Qué puede ser? Entonces, bueno, levanté varias hipótesis, desde la posibilidad de yacimientos petrolíferos en la zona, y donde sería más fácil explotarlos, obviamente. Si no pertenecen a Costa Rica, donde hay muchas regulaciones, y donde hay una conciencia popular también en cuanto al ambiente muy importante. Y esto, pues, me permitía pensar que quizá era más fácil entonces que lo ocuparan, que se explotaran estos yacimientos si nosotros perdíamos su soberanía. Se planteó lo del canal y se planteó lo de unas plantas hidroeléctricas. Voy a tratar de ver su amigo. Pero hay que analizar los hechos concretos, y voy a ir a ellos. Primero, no hay ningún misterio. Ya, Daniel Ortega anunció que se trata del canal. Se trata de eso. Esas son sus palabras y su afirmación concreta. Entonces, si eso es así, yo quiero dejar planteada una pregunta que hasta el momento no he visto que nadie la haya planteada. Si el mundo actual, el tema de seguridad, ha pasado a primer plano, y es cada día un tema más importante para las potencias, ¿podría alguien, alguna potencia cualquiera, meterse en una inversión tan grande como podría ser un canal en el norte? Si no tiene asegurada la protección de esta enorme y valiosísima inversión, desde luego que no. Quiere decir que si ya ellos dieron los primeros pasos y violaron incluso nuestra soberanía, cabe esperar que tienen planeada toda una segunda fase, y esto es lógico para asegurar la seguridad de ese proyecto. Y yo me pregunto, ¿ellos construirían un proyecto de esta magnitud dejando la margen sur de este canal en manos de un gobierno al cual además están en el instante cada día más? Esto nadie podría pensarlo. Es decir, si el plan real es el canal, entonces la pregunta es, ¿cómo van a garantizar la seguridad de ese canal si gran parte del espacio físico que ocupa el canal estará controlado desde una ribera por Costa Rica? Eso no cabe en la mente de nadie. Entonces, mi pregunta, y la dejo planteada es, bueno, ¿cuáles son entonces las acciones que faltan para que ellos puedan asegurar la seguridad de ese canal? Y esto pasa obligatoriamente, ya no completarnos la isla Calero, tendría que pasar prácticamente por amenazarnos toda la margen sur del río San Juan. Y estoy usando razones. ¿O es posible construir ese canal sin asegurar la margen sur? Entonces, vean, ¿por qué aquí el tema de nuestra soberanía y de nuestra seguridad pasa a primer plano? No concluyo, es bastante difícil sintetizar todas estas cosas. Se mereció el tiempo, posiblemente luego, si hay oportunidad, me referiré un poco más a estos temas. Pero sí dejo planteado como el tema de la soberanía es un tema vital. Los problemas internos, las diferencias que podamos tener con este gobierno, con el anterior, todas las cosas que muchos hemos criticado y seguiremos criticando, en este caso concreto pasan a segundo plano. Hay un principio de dirección estratégica que es el principio de claridad y objetivo. Si nosotros no tenemos claro cuál es el objetivo fundamental en este momento, podemos perder los objetivos reales. Que en este momento, el tema de nuestra soberanía, alguien escribía por ahí diciendo que teníamos quizá conceptos decimonónicos de eso. Yo quiero decir que si el concepto de Don Juanito Mora era un concepto decimonónico, obviamente así era, pues entonces Don Juanito en el siglo XIX se adelantó, porque sigue siendo el concepto válido hoy día cuando inauguramos el nuevo milenio y un siglo. Muchas gracias. Gracias, Don Juanito. Definitivamente el tiempo es nuestro enemigo. Pero me voy a atrever a cambiar las reglas del juego, si ustedes lo permiten también. Para que concluida esta ronda, demos cinco minutos más a cada uno de los participantes, debido a que nos están dando un rico repaso por la historia. Y creo yo que debemos en ese sentido aprovecharlo al máximo. Don Clave. Buenos días. A todas las personas que nos acompañan hoy aquí y a todas las personas que nos siguen desde otras sedes de la Universidad Estatal a distancia. Un honor estar de nuevo en la academia. Yo me siento muy bien aquí en este ambiente, mucho mejor que en el Parlamento. Así que agradecerles mucho la invitación. y voy a iniciar también reiterando que bueno, a mí se me achaca ser el responsable de haber iniciado este asunto. Y quiero decir que sí, que sí es cierto, pero que lo he hecho desde una óptica de responsabilidad parlamentaria, porque a nosotros nos corresponde, entre otras cosas, el control político. y además quiero reiterar que soy entrañablemente amigo del pueblo nicaragüense y quiero destacarlo aquí, es decir, en el ánimo nuestro, tanto el mío personal como el de la fracción del Partido de Acción Ciudadana, no ha habido nunca ni el más mínimo asomo de xenofobia, ni enemistad hacia el pueblo de Nicaragua, y eso tiene que quedar muy claro. Igualmente debo reconocer que en nuestros años de juventud participamos muy activamente para derrocar la dictadura somocista y por lo tanto los protagonistas de toda esta historia somos conocidos. Conozco personalmente a Dios Pastora, conozco personalmente a los hermanos Ortega y a otras personas que están detrás de todo esto. Inicio diciendo que, bueno, los documentos que tenemos en el despacho en relación con este tema ya no los contamos por cantidad sino por kilos porque este asunto nosotros lo trajimos a colación desde principios del mes de junio. Este diputado conoce muy bien la zona, no de ahora. Quiero decir que de junio a esta época he ido cuatro veces a la isla Calero sin sin ningún apoyo y desde el mes de junio pudimos corroborar nosotros el daño que se iniciaba de carácter ambiental en la isla Calero territorio costarricense y además serios movimientos militares del lado nicaragüense inusuales. Realicé la primera gira con un grupo de amigos tanto de Costa Rica como Nicaragua y corroboramos esto. A partir de ahí realizamos otras giras muy seguidas a la zona también del lado costarricense y corroboramos definitivamente que estábamos hablando del lado costarricense de tierra de nadie. lamentablemente tierra de nadie. Los puestos de policía costarricense casi institución de Tugurio el pabellón nacional sostenido con mecates en cañas de bambú podridas a punto de caer y de eso tenemos evidencias fotográficas videos etc. Recorrimos el aeropuerto de Colorado de Barrio Colorado recorrimos en Tortuguero el aeropuerto encontramos una buena cantidad de avionetas ahí no encontramos un solo oficial de policía no encontramos a nadie de migración no encontramos una oficina que administrar el aeropuerto conversamos con pilotos les preguntamos cómo hacían para despegar y para aterrizar ahí y me decía que entre ellos se hacen señas y que yo no estaba viendo muchas avionetas eran siete en ese momento si tenemos fotografías porque a veces habían quince haciendo fila para entrar y salir a Tortuguero sin ningún control etc. Yo soy diputado por la provincia de Heredia ustedes saben que el cantón de Sarapiquí que es el más grande de la provincia de Heredia colinda con el río San Juan por lo tanto es zona que yo conozco muy bien además de que ya desde los años setenta tenemos amigos en la zona en esa zona costarricense del río San Juan y en la zona nicaragüense del río San Juan también y por lo tanto hicimos un recorrido para corroborar los desastres ambientales no solamente en la isla Calero sino también los desastres ambientales que se están cometiendo en territorio costarricense y la destrucción de humedales y la destrucción del bosque y la depredación ambiental y la guerra contra el medio ambiente que existe en esa zona en territorio costarricense de tal forma que evidenciamos eso fotográficamente con videos con testimonios y también encontramos que hay un grupo de terratenientes costarricenses y un grupo de políticos que están metidos también en negocios muy importantes que tienen intereses particulares y muy fuertes en esa zona tanto del lado nicaragüense como del lado costarricense y la misma isla Calero está siendo invadida por terratenientes costarricenses que se han apoderado de fincas ahí y que van a plantear denuncios porque saben que esa es una zona importantísima para sus negocios así las cosas nosotros planteamos yo pertenezco a la comisión de medio ambiente de la asamblea legislativa hablé con el señor presidente de la comisión del diputado Alfonso Pérez y le dije que era muy importante que nosotros invitáramos al canciller de la república a conversar con los diputados de la comisión de ambiente acerca del tema del regalo que me parecía que era un asunto muy importante que yo notaba que la tarea que se venía haciendo desde el año 2006 reiteradamente desde la cancillería en relación con este tema se había minimizado una alerta me la da la intervención de don Carlos con la nota que envió con la participación después de la cual solo tuvimos seguimiento por la prensa y que se minimizó y que se le bajó el tono al asunto y que no se volvió a hablar yo hice un viaje a Nicaragua y me reuní con grupos ambientales y con organizaciones comunales de la ribera del San Juan en el lado de Nicaragua con gente amiga de la fundación del río San Juan y con otros grupos que igualmente que nosotros los costarricenses estamos preocupados por el destino de esa cuenca binacional y ahí corroboramos una serie de situaciones por ejemplo se nos inició a nosotros en un asunto que no habíamos nosotros relacionado directamente pero la fundación del río San Juan y otras personas nos comenzaron a hablar y nos comenzaron a contar que ellos sentían como muy como muy extraño el silencio que de un pronto a otro comenzó a manejar el gobierno de Daniel Ortega en relación con el tema Crucitas acerca del cual venía hablando muy fuertemente y venía protestando por las posibles implicaciones ambientales del proyecto Minero Crucitas en la contaminación del río San Juan y que entonces ellos notaban que el lado costarricense pues también se había silenciado de alguna manera el tema del dragado y que había que investigar si podría haber un supuesto canje de silencio en relación con ambos temas de esa manera yo propuse y aquí tengo la moción en julio que invitáramos a comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente a don René Castro y no hubo forma nosotros no tuvimos respuesta la respuesta y está en actas de la Comisión de Ambiente de parte del señor presidente es que el señor canciller no encontraba espacio en la agenda para visitarnos para hablar yo presenté una moción que aquí tengo y que está en actas bien justificada y pido que don René venga a respondernos dos cosas puntuales primero si la Cancillería costarricense tiene el plan del dragado que si lo conoce que si conoce asuntos técnicos del dragado que si conoce cuestiones relacionadas con presupuesto con las empresas que lo van a realizar con los expertos etcétera y segundo si la Cancillería tiene copia de los estudios de impacto ambiental que podría causar un dragado en territorio costarricense para iniciar fue muy difícil como les digo al final tuvimos que proponer que se trajera a don René con la policía y esto yo lo tengo que decir porque así está en las actas y bueno don René vino y nos trajo un documento que yo tengo aquí y que puedo suministrar porque lo hemos puesto ya en internet es un documento de bastantes páginas y don René nos dice a nosotros en este documento que él conversó con el Canciller Samuel Santos de Nicaragua y que le dio garantías verbales de que es una simple limpieza del río en ese tramo y que don Daniel Ortega también dio declaraciones a la prensa ¿verdad? en el mismo sentido yo sé que en diplomacia se estila creer en ese tipo de declaraciones verbales lo que pasa es que en este caso yo no sé si se podría haber creído a pies juntillas en esas declaraciones pero aquí hay algo en el documento firmado por don René que a mí me llama mucho la atención ¿verdad? después de que él dice que el Canciller de Nicaragua José Manuel Santos le prometió que era una simple limpieza y que Daniel Ortega corrobora lo mismo dice para nosotros esta garantía verbal es suficiente para tener tranquilidad de que no se generará daño a territorio nacional no hay en realidad motivos para dudar de la palabra del Ministro de Relaciones de Nicaragua o de su presidente además y esto es lo que yo creo gravísimo además nuestros propios estudios sugieren algo similar dice don René y ahí sigue él justificando en todo el documento que no va a pasar absolutamente nada yo le entregué un formulario a él con casi 15 preguntas elaboradas desde el despacho por nosotros con la ayuda de expertos en el tema y se las planteamos en la Comisión de Ambiente don René no las responde yo se las doy y está en actas y aquí quedan consignadas que nos las va a responder en el periodo prudente nos va a dar respuesta a las preguntas que son preguntas de fondo no solamente en relación con aspectos científicos y técnicos de un dragado sino con aspectos biopolíticos y con aspectos de soberanía bueno todavía estoy esperando las respuestas estamos esperando de hecho aquí tengo copia de un recurso de amparo que le planteé al señor canciller porque no respondió no en el tiempo debido no mucho tiempo después dicho sea de paso la sala rechazó el recurso y me parece que lo hizo lo hizo bien porque porque argumenta que no le correspondía a este diputado plantear el recurso contra el canciller sino a la comisión de ambiente de la municipalidad eh perdón de la asamblea legislativa que le correspondía al señor presidente de la comisión haber planteado el recurso pero bueno lo cierto es que no recibimos la respuesta posteriormente nosotros le enviamos una carta a la señora presidenta de la república a doña Laura a principios de agosto firmada esta carta por los once diputados aquí está por los once diputados del partido de acción ciudadana antes le decimos doña Laura hay una situación complicada en la zona nosotros le ofrecemos todo el apoyo de la fracción le ofrecemos todo el apoyo del partido tenemos información muy seria de lo que está pasando ahí esta nota se la entregamos a principios de agosto y nosotros hoy en diciembre estamos esperando que la acuse el recibo de esta nota ni siquiera se acusó el recibo de esta nota donde ya nosotros señalábamos después hago otra visita a la zona voy a la finca a Aragón corroboramos hechos mandamos unas notas nosotros a la cancillería dirigida a San René en relación con ese tema y yo tengo algunas respuestas aquí inclusive nosotros le aportamos el plano de la isla Aragón este es el plano de la finca invadida le señalamos lo del caño etcétera y para terminar tal vez esta parte yo quiero leer aquí una respuesta que recibí en la cancillería el 15 de octubre don René estaba creo que por Asia don Carlos estaba en guira por España y me contesta doña Marta Núñez canciller en ejercicio y me dice en el primer párrafo de esta nota que es el oficio DM411 del 2010 del 15 de octubre estimado señor diputado su loable interés por el tema del dragado que en parte del cauce del río San Juan ha decidido realizar el ilustrado gobierno de Nicaragua lo compartimos sin duda todos los costalicenses sin embargo como lo manifestó el señor canciller don René Castro el pasado 8 de septiembre cuando explicó en el seno de la honorable comisión de asuntos ambientales la posición y las acciones adoptadas por el gobierno de la república sobre el particular no hay hasta ahora razones objetivas para pensar que dichos trabajos pudieran afectar en modo ni grado alguno la integridad del territorio nacional enviamos otras cartas otros documentos esta vez decidimos involucrar a José María Tijerino don José María Tijerino había comparecido ante la comisión de gobierno de administración del parlamento de la cual yo como parte para que hablemos de un proyecto que hay ahí que es el proyecto de titulación de los territorios fronterizos que es un problema gravísimo en Costa Rica tanto del lado Nicaragua como del lado Panamá le entregué una tarjeta a José María y le dije que tenía algo que informar que me interesaba mucho que nos contactáramos bueno no hubo forma la nota que le mando yo al señor casiller una vez que ya Costa Rica está invadida en la finca y le damos toda la información y le damos el plano mereció una respuesta de doña Marta que aquí tengo como canciller en ejercicio que me dice que muchas gracias y que por favor llame yo a la familia Reyes Aragón o Reyes Reyes y le dé el número de la cancillería para que la llamen y concerten una cita para hablar del tema cuando Costa Rica ya estaba invadida y entonces le mando carta a don René que yo sabía que no estaba la mando a la cancillería con copia a don José María y le digo pasó esto y esto y está detallado aquí mataron reyes golpearon peones se llevaron peones se cruzaron gente el pastor está metido la draga está ahí se llama soberanía el dragado se iba a iniciar en tal fecha porque es la fecha del aniversario del asalto al Palacio Nacional dirigida por el comandante Cero y era un regalo a él en el aniversario del asalto ¿verdad? y que además no tiene preparación para hacer el dragado etcétera y bueno don José María actúa se reúne hay un consejo de seguridad y actúan hacen el sobrevuelo y corroboran que lo que veníamos diciendo nosotros desde la asamblea legislativa desde principios de Medesmonio era correcto para hoy muchas gracias Claudio y la palabra a don Carlos muchas gracias a don Carlos por habernos invitado a don Emil a don Claudio amigas y amigos si cojo los 15 minutos para contestarle a don Claudio no hablo nada más quisiera decirles que una cosa es el tema inicial del dragado y otra cosa es el tema del uso ocupación del territorio de Costa Rica son dos temas totalmente diferentes eso lo hemos hablado con don Claudio pero ahí seguimos discrepando de un hecho de fondo que será otro foro si nos invita aquí por supuesto de un hecho 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 todos los argumentos que he dado pero repito yo vine a otra cosa específicamente ¿qué ha dicho el gobierno de Nicaragua? a lo actual aquí hay gente mucho más autorizada que yo por hablar de un tema histórico y creo que lo han hecho en el tiempo los 15 minutos en la mejor forma posible Nicaragua dice primero de que ¿para qué hacemos tanta laraca si se trata de una zona de menos o de 3 kilómetros cuadrados donde no ha habido víctimas? y entonces uno se hace las siguientes preguntas ¿desde cuándo la violación a tratados de fronteras y a las normas del derecho internacional son impunes si solamente afectan a un pequeño territorio? eso significaría aceptar eso significa que bien podría abrazarse Monaco o Vaticano porque son pequeños territorios ¿quién ha dicho también que se necesitan víctimas para un conflicto internacional? ven que grave es grave ¿cuántas víctimas se requieren para que entonces el derecho internacional funcione? uno, diez o cien muertos ha dicho ha dicho también de que esta es una zona que es un pantano que es un bosque donde no hay pueblo ni hay nada por el estilo y la tercera pregunta que me hago así de arranque es ¿cuánta población debe haber en un territorio para que se respete la soberanía del país? ¿o es que estamos ante una nueva opinión internacional de que las regiones sin concentración urbana son tres preguntas que dejo de arranque recordando otra cosa muy rápida en los años treinta constituida la sociedad de las naciones se había constituido y se pensaba que había un régimen de derecho internacional muy constituido la sociedad nacional no le dio pelota porque decía que para que tomarse el tiempo con países pequeños como Checoslovaquia o la lejana Etiopía en mil novecientos treinta y seis el emperador Celasin ante la liga de las naciones insistió rogó pidió la intervención de la sociedad de las naciones ante la Italia fascista las agresiones propias de la Italia fascista no le hicieron caso y la historia ustedes la proponen tomando eso como preámbulo hoy estamos ante un tema muy complejo de derecho internacional funciona el sistema interamericano del derecho funciona la tesis de que el país haya ido cediendo pedacitos de soberanía para incorporarse a organizaciones transnacionales en búsqueda de conceptos como la paz la búsqueda de solución alternativa de conflictos de resolución de conflictos etcétera esto es lo que se juega hoy en este tema del conflicto a partir de la ocupación de Nicaragua en territorio costarricense lamentablemente aquí hay como o hay como tres escenarios nosotros los vimos desde el inicio esos tres escenarios el primer escenario que es el más fácil es el escenario de la guerra ha habido hay un 20% de costarricenses hombres y mujeres que dicen que el gobierno lo que tenía que haber hecho era haber sido valiente comillas empuñado las armas y haber ido a pelear y sacado a los nicaragüenses del territorio costarricense eso sería ir contra la historia de Costa Rica nosotros le apostamos hace 62 años a un modelo diferente decidimos renunciar al ejército como institución permanente decidimos creer en la sociedad de las naciones llamémosle ahora otro nombre decidimos creer en el derecho internacional decidimos coger los recursos que teníamos para hacer un ejército y trasladarlo a la educación eso nos ha hecho no diferentes sino singulares somos singulares logramos desarrollar un país bajo un modelo diferente eso sí un país donde nuestros hijos e hijas no tenían que preocuparse por el servicio militar obligatorio y decidimos creer en el derecho internacional entonces esa fórmula que alguna gente sigue insistiendo de acudir a la guerra a un país que tiene poquísima capacidad defensiva y aquí Manuel podrá dar mejores explicaciones que yo que esto pero Costa Rica tiene poquísima capacidad defensiva y absolutamente ninguna capacidad ofensiva no tenía ningún sentido probablemente al final muchos de esos voluntarios con el primer balazo iban a salir corriendo y iban a decir de por sí para eso le pagamos a los policías a nuestra fuerza pública hombres y mujeres de los cuales yo me honro querer creer conocer a fondo pero que no están capacitados para pelear contra el ejército nicaragüense como bien repito Manuel que conoce en este tema podría relatarlo en cualquier otro forma ese fue una decisión desde el inicio la presidenta Chichilla dijo ese es un tema que Costa Rica no va a entrar nosotros no vamos a jugar en ese escenario teníamos dos escenarios más el escenario político y el escenario jurídico en el escenario político acudimos a la OEA acudimos a la OEA porque creemos y seguimos creyendo en el sistema interamericano conociendo sus debilidades y limitaciones conociendo incluso que no estamos hablando de la sociedad internacional de hace 30 años o hace 20 años y acudimos a la OEA primero porque el pacto de Bogotá nos obliga a buscar la resolución de conflictos antes de que hubiera otros órganos estudiamos la posibilidad de irnos directamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y vimos que ahí no había ninguna posibilidad o sea la sociedad el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene una agenda muy complicada si uno es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por ejemplo si esto se hubiera presentado hace 3 años probablemente hubiera sido más fácil porque teníamos un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ahí podía haberse negociado algo quiero decirles muy rápidamente que Brasil que tuvo un conflicto siendo miembro del Consejo de las Naciones Unidas acudió al Consejo de las Naciones Unidas logró que lo aceptaran discutir el tema discutieron el tema y lo archivaron porque los temas ahí son otros o sea están preocupados del problema de Corea Norte y Corea del Sur están preocupados del problema de la industria bélica nuclear de Irán están preocupados de otros temas y este es un tema que lo ven muy pequeño en Europa este es un tema que lo ven muy pequeño y sobre todo porque como saben que hay un país sin ejército probablemente no va a haber muertos y eso es algo así tan crítico y tan crudo como que si previeran la posibilidad de que hay muertos podría haber un poquito más de intención más de interés de la comunidad internacional nosotros le apostamos entonces a ir a tratar de generar interés en la comunidad internacional ir por el por la vía del pacto de Bogotá para la resolución pacífica de conflictos tratar de que la OEA insistiera ante el gobierno nicaragüense entendiendo con claridad que hay una fuerza importante que es el bloque del ALBA etc logramos hacer un trabajo de diplomacia de equipo de política internacional me parece que bastante bueno a tal grado que fue la primera vez desde hace 5 o 6 años que el grupo del ALBA se quiebra que hay una votación en la OEA que no necesariamente es lo que nosotros queríamos pero que habría un espacio dentro de lo que es la política histórica de costarricense de buscar vías pacíficas se acordó unas resoluciones del secretario de la OEA Costa Rica unilateralmente retiró a su policía de la región insistimos ante el gobierno del presidente Ortega nada más haciendo una aclaración incluso la presidenta Chinchilla llamó al presidente Ortega para ver si buscábamos una fórmula de acuerdo y ellos retiraban sus tropas del territorio mientras buscábamos una fórmula de resolución para que quedara claro lo que para nosotros estaba claro pero aún así Costa Rica de nuevo una vez más y ahí la de mí dice que más puede decir una vez más Costa Rica cede y dice busquemos la fórmula pacífica y decidimos buscar la fórmula pacífica el presidente Ortega una vez más nos engañó llegamos a la OEA y hubo que hacer votación la votación quedó 22 a 1 Nicaragua inmediatamente desconoció a la OEA por lo menos en este término ahí digamos le dejo a Manuel otra idea de que yo podría estar pensando también que hay algún interés de Nicaragua de que la OEA no vaya a supervisar las elecciones del próximo año también dentro de dentro de las narices o las posibilidades que existen porque inmediatamente dijeron no reconocemos a la OEA un año antes felices con la OEA porque había tomado decisiones con rupturas fuertes y entonces si reconocían a la OEA entonces digamos que hay como un juego de intereses reconocemos cuando nos sirve y no cuando no nos sirve hemos montado una estrategia de gobierno desde el inicio donde tenemos repito varios escenarios hemos estado trabajando informando al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hemos estado haciendo presiones con los grupos ambientales ONGs donde hemos encontrado muy poco respaldo los costarricenses grupos ambientales no sé si las simpatías anteriores al presidente Ortega les impiden tomar decisiones para respaldar el territorio costarricense no lo sé no los encuentro he encontrado muy pocos grupos ambientales no lo pongo en totalidad por supuesto hay sus excepciones encontramos partidos políticos todos sin excepción respaldando al gobierno todos sin excepción aún con las diferencias con don Claudio don Claudio de inmediato se puso a las órdenes del país como lo hace un juez costarricense y guardamos las discepciones para otros foros etcétera y hemos tenido un gran respaldo quiero decir de todas las organizaciones desde el Frente Amplio desde el Movimiento Libertario del Partido de Acción Ciudadana absolutamente todos y hemos hecho un esfuerzo diplomático para convencer al mundo de que es lo que está sucediendo y el otro escenario es el escenario jurídico en donde tomamos la decisión de acudir a la Corte de la Haya y el 11 de enero estaremos ante la Corte de la Haya buscando o esperando que se den medidas cautelares que es el escenario más más concreto el escenario como más seguro porque es el escenario donde la Corte si puede resolver cosas específicas y esperaríamos que haya medidas cautelares no sabemos si Nicaragua las va a aceptar pero ahí si abriría un espacio para el ingreso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con algún nivel de fiabilidad es que lo que estamos buscando son niveles de fiabilidad y de consistencia no simplemente andar diciendo las cosas haciendo las cosas porque se nos ocurra sino buscar los niveles de fiabilidad si Nicaragua ya no reconoce las medidas cautelares que esperaríamos imponga la Corte de la Haya ahí si podría haber realmente ya un acceso al Consejo de Seguridad porque la Haya es como el chapito millar de las Naciones Unidas entonces es el tribunal internacional jurídico más importante que hay en este momento que la Corte Penal Internacional que ya digamos no se ha consolidado y entonces ahí podría haber digamos un escenario eso es en general así como en síntesis lo que hemos tratado de hacer con el gobierno ¿cuáles son las intenciones de todo este caso? nosotros bueno Manuel lanza hoy una una tesis que todavía no dijeron es complicada es difícil habrá que analizarla nosotros tenemos la impresión bueno Nicaragua dice que es que esa isla se fundó se formó por los sedimentos que ha tirado desde Costa Rica el río Colorado y otros ríos si ustedes ven el acta Alexander yo los invito nosotros hicimos un pequeño libro que está en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores donde estamos dando una explicación mucho más amplia de la que puedo dar ahora y que puedo trasladarla a la UNED en estos días para que lo tenga aquí en el CD y en algún momento traté de ver si la UNED podría ayudarnos a publicar un poco pero don Luis estaba fuera del país entonces no pudo en ese momento que andábamos en carrera no pudimos hablarle pero es un tema que retomaré con él las actas Alexander y es el único documento digamos hay dos documentos a los que me voy a referir rápidamente el acta Alexander el general Alexander viene y hace un cartografía se llamaría o sea en esa época eran cartógrafos o sea a mano diseña un plano y en ese plano no aparece el famoso caño inventado por la pastora o sea nunca ha existido el caño al día de hoy Nicaragua no ha presentado un solo mapa salvo el de Google y nosotros hemos dicho que en Wikilín ni Google vamos a hacer política nosotros diplomática eso no harán otros pero Pastora coge un mapa de Google lo adapta a su pensamiento a él se le ocurre que hay un canal probablemente en la era prehistórica o en la era glacial no sé en qué época había un canal pero el día de hoy no ha presentado un solo mapa que existe el canal Costa Rica y es parte de lo que hemos recurrido revisamos la sentencia La Haya del 2009 y el único mapa oficial que presenta Nicaragua ojo esto para los abogados y para la gente que entiende esto o sea Nicaragua va a un juicio internacional presenta pruebas presenta pruebas que son las de Nicaragua para defenderse y dentro de sus pruebas está el mapa oficial de Nicaragua el que le entregan a sus niños niñas muchachos muchachas en los colegios ese mapa es exactamente igual al mapa de Costa Rica Isla Portillo Isla Calera Calero está en la Ribera Sur está en territorio costarricense es costarricense por lo tanto hay invasión y hay ocupación de ejército nicaragüense aquí no hay una discusión de límites yo quisiera que tengamos claro eso primero quería hacer un reclamo al rector de Lonell pero ya escuché porque en invitación decía el problema de límites aquí no tenemos problemas de límites y yo creo que en el acuerdo del consejo de Lonell lo dejo muy claro este es un problema de ocupación de intervención es un problema de violación a la soberanía costarricense el impacto que se puede dar en eso y rápidamente el impacto que se puede dar en eso apenas está empezando nosotros estamos recurriendo a los organismos internacionales no solo por la discusión del caño que ahora lo que hay es un caño que ni siquiera corre porque para poder hacer un canal ahí se necesitan 14 meses por eso es que apostamos mucho a la corte de la Haya porque lo que tiene ahora es un caño hecho de pala y pico de menos de 50 centímetros entonces no hay río que pase por ahí es más es muy difícil que el río San Juan recorra por ahí salvo que hagan otra obra técnica ahí de cerrar el río para que se traslaje hacia ese lado eso no es nada sencillo o sea realmente han especulado mucho con las cosas pero lo cierto es que cualquier cosa que se esté haciendo ahí el impacto no es el impacto sobre los 3 kilómetros sino que ya calculamos que inicialmente va a haber impacto sobre más de 750 hectáreas costarricenses tenemos un equipo de técnicos de muy alto nivel del ISE del Minaer de otras instituciones trabajando en todos los posibles escenarios de impacto que va a tener el país pensando en que sea simplemente valga la palabra una chochera de 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 Pastora y alguna cosa de Ortega para razones electorales si fuera lo que dice Manuel si fuera la represa Brito que es otro tema si fuera el hacer marinas que es otro tema que anda por ahí corriendo o si fuera el tema del petróleo que no se puede abandonar como hipótesis el daño para Costa Rica sería inmensamente grande muchas gracias gracias bien debido a que efectivamente el tema ha tornado discusión y efectivamente hay cosas que han quedado sueltas vamos a hacer cinco minutos más a cada participante y les quiero adelantar eso sí que existe para luego vamos a entrar a preguntas pero existe una preocupación de que si la historia se va a seguir repitiendo hasta cuándo qué habrá que hacer para finiquitar ese tipo de situaciones don Manuel está muy interesado por la respuesta a su pregunta se menciona aquí la intervención de Estados Unidos la intervención de Irán de manera que lo voy comunicando por esos lados también se menciona hay inquietudes de que con tanta denuncia de parte del sector legislativo el gobierno había mantenido cierta pasividad y también hay una preocupación ahí sobre este a don Carlos de que la participación de Oscar Arias anteriormente a este conflicto se había dicho que él había detenido el dragado pero que el gobierno de Doña Laura dio puerta abierta para poder realizarlo eso es un marco general de manera que en ese contexto no voy a referirme ya a estos estudios sino más bien a una reflexión sobre lo que me parece que es lo que más nos puede interesar a todos primero entendamos que la construcción de un canal en Nicaragua es una obra de una magnitud enorme que tendría que ser superior a la del canal de Panamá sino no tendría sentido desarrollar una obra en ese nivel el río San Juan es un río que tiene desde el lago hasta la desembocadura una pendiente de 35 metros y tiene una profundidad promedio como de 3 metros y medio de manera que hacer un canal ahí es una obra que tiene que superar no sólo una obra de construcción enorme de profundidad sino que tiene que superar las tres esclusas que va a tener el canal de Panamá en este momento no hay en términos objetivos reales posibilidad de que Nicaragua pueda hacer eso ni aliado a otros países que podrían tener capital para hacerlo pero si podrían desarrollar un canal de características militares de interés geopolítico en el gobierno de Nicaragua y esto es importante tenerlo porque me parece que aquí lo que hay es un militar al frente que se den pastora realizando una obra aparentemente civil que no lo es en los objetivos del gobierno de Nicaragua segundo porque en esa zona del lado nicaragüense se ha estado tratando de construir un aeropuerto civil para el cual incluso había sido contratada una empresa costarricense y después le dieron un carácter de aeropuerto militar y ese aeropuerto militar yo ahorita no conozco los detalles si eso ha avanzado o no ha avanzado pero sé que eso estaba en marcha y les era importante el control de la llamada Isla Calero por la cuestión de vientos para los atrevesajes y el control eventual de la entrada al canal entonces yo creo que este es un elemento que también tiene que ser considerado allí en ese sentido honestamente creo que el problema del petróleo no es un tema objetivo tampoco y puedo decirlo que no es ni siquiera un problema venezolano a Venezuela le interesa más refinerías que la explotación de petróleos de manera que ahí no hay un objetivo en ese sentido que alguien pudiera pensar que hay una alianza estratégica de Venezuela para explotar pozos petroleros en una región que ya de por ciento y de su naturaleza es muy compleja como se ha hecho en los estudios de todo el petróleo que hay en el Caribe costarricense y parte del Caribe nicaragüense desde 1910 que se ha venido viendo el problema del petróleo en Costa Rica el problema de límites con Panamá en 1921 un problema de control de regiones petroleras y se movieron las fronteras en función del pozo petrolero que había ahí en la frontera entonces en ese sentido esta es una cuestión que es importante los escenarios políticos de contexto yo siento que no es el ambiente internacional favorable a Nicaragua y que en un conflicto internacional Nicaragua puede salir más perjudicado que nosotros para decirlo de manera más concreta puede salir fortalecido el gobierno democrático de Costa Rica y puede salir liquidado el gobierno sandinista Nicaragua y con las informaciones de hoy día Ortega podría terminar como Noriega en Estados Unidos entonces este es un escenario todavía muchísimo más complejo de lo que cualquiera podría estar pensando porque también esa zona que Claudio no lo ha dicho con toda la claridad del caso es una zona que se le están disputando bandas de narcotráfico en el área de Nicaragua aquí en los supermás por menos y en los supermercados hay un libro de una de las esposas de uno de estos narcotraficantes de Colombia y ahí se relata con detalle cómo se usa esa costa de Nicaragua para el flujo de narcotráfico desde Colombia de manera que pareciera que hay un conflicto también de intereses de sectores del gobierno y de sectores del ejército nicaragüense en el control de esa zona del Caribe que nos afecta a nosotros y por eso les interesaba también el control completo de la desembocadura del río utilizando también esa parte de Isla Calero que al final van a ser 150 y pico de kilómetros cuadrados en el conjunto de manera que allí habría un elemento importante es extraño también en este sentido y la información que doy la doy desde el punto de vista de la prensa nicaragüense que la ha venido siguiendo hace dos o tres días la prensa nicaragüense informaba ya de posibles conflictos entre Nicaragua y Honduras y además de que el libro blanco de Nicaragua señala claramente la usurpación para ellos del territorio nicaragüense en una extensión gigantesca y hace repito dos días ya el gobierno nicaragüense empezó a señalar que hay conflictos en la frontera con Honduras lo cual ahí no es un conflicto de policías y ejército ahí es de ejército y además está la base de Palmarola con asistencia norteamericana en Honduras que hace más compleja la situación está el conflicto de Nicaragua Colombia que nos metió a nosotros de terceros interesados en ese conflicto que es un conflicto que aunque sea en el mar también estamos protegiendo y disputando ahí el área patrimonial nuestra en lo que nos corresponde y el ejército colombiano para ponerlo en términos de ubicación estratégica en el área es un ejército más grande y con más capacidad que el ejército de Venezuela que el ejército de Ecuador y que las FARC juntas de manera que y es un ejército que hace la guerra todos los días tal vez el ejército de Nicaragua estudia la guerra en Pizarras ahora pero estos ejércitos combaten y esta es una cuestión que también tiene que ser tomada en cuenta y está el conflicto con Costa Rica que es un conflicto de ocupación efectivamente no es un conflicto de límites y eso es lo que la gente tiene que tener claro y consciente de que aquí estamos frente a una agresión frente a una intervención militar frente a una ocupación militar del territorio costarricense independientemente de si es un milímetro en nuestro territorio y de ahí tienen que salir las tropas y el ejército nicaragüense y si fuera el problema del canal en medio de un conflicto como este habría que señalar que esto es un conflicto ya regional de carácter mundial porque está el problema del canal de Panamá alrededor del cual se mueve casi el 80% del comercio de los Estados Unidos de costa a costa y alrededor del 60% del comercio mundial que cruza el continente de manera que un conflicto en la frontera con Costa Rica en Nicaragua altera sustantivamente la geoestrategia de toda la región y esta sería y nosotros seríamos el sándwich entre esos dos canales de manera que urge en ese sentido entonces detener la ocupación militar de Nicaragua en nuestra tierra sacarlo de ahí y establecer en cuanto a canalización en Costa Rica ha habido proyectos de canalización incluso con asistencia centroamericana para Nicaragua y Costa Rica desde los años 70 que están documentados en los archivos de la Cancillería y en el Archivo Nacional muchas gracias muchas gracias don Manuel bueno voy a completar una idea que deje trunca decía que a mi juicio durante la guerra de Georgia terminó una etapa en la cual los Estados Unidos operaron el mundo en un mundo unipolar donde ellos tenían el control absoluto sobre todo ahí Rusia emitió de nuevo como una potencia con capacidad estratégica nuclear pero alrededor de esto han empezado a surgir nuevos nuevos elementos a la política internacional concretamente el bloque que han creado Rusia China la India y Brasil por ejemplo el BRIC que quiero decir con esto que se está dando en este momento en el mundo un reacomodo internacional geopolítico y esto debemos tenerlo en cuenta no es casual entonces que los Estados Unidos una flota que habían hecho desaparecer después de la segunda guerra mundial la cuarta flota hayan creado de nuevo su cuarta flota y no es casual tampoco entonces que hayan solicitado con el pretexto de lucha contra el narcotráfico esto es absurdo el permiso para que una enorme cantidad de naves militares helicópteros etcétera pudieran venir a Costa Rica era evidente que este permiso se relacionaba con la posibilidad de un gran conflicto en el Medio Oriente concretamente con Irán ¿en qué razón? porque si se da un gran conflicto con Irán en el Medio Oriente y se cierra el estrecho de luz el 45% del petróleo del mundo pasa por ahí se quiera o no esto creía una situación mundial muy compleja bueno entonces es en este contexto complejo además cuando los Estados Unidos iban a construir siete bases en Colombia se prohíbe esto ya se sabe que hay una disputa a futuro por los recursos acuíferos por recursos naturales de todo tipo se habla ya de la gran disputa incluso por por la Antártida entonces dentro de este contexto de reacomodo mundial es que se produce el anuncio del canal hechos concretos ya Daniel Ortega dijo concretamente que se trataba de un canal ¿qué más dijo? que iba a navegar por el río Colorado es decir lo escuché nos gustara o menos gustara tercero que Costa Rica iba a ser indemnizada dando ya por un hecho posiblemente no solo los daños ya en Calero sino otros y yo retomo la pregunta ¿cómo van a construir un canal de una envergadura tal dejando la margen sur prácticamente en manos que un país con el cual nos vienen todos los días enconan la enemistad esto no cabe entonces si ese canal es porque hay un plan B que es lo que yo pregunto ¿cuál es? ¿qué consiste? ¿cómo van a asegurar la margen sur la seguridad del canal si no es tomándola de alguna manera o algún pretexto de alguna forma o que me diga alguien ¿cómo van a hacer ese canal si no controlan la margen sur? por eso siento que la soberanía nuestra está profundamente amenazada además me ocupa ver la compra de una importante cantidad de camiones militares que obviamente no se van a usar en la dirección del río San Juan pero si hubiera un conflicto mucho más grande si tiene sentido es decir una ofensiva en muchas direcciones y yo creo que en este momento por eso nosotros estamos en la obligación obviamente de seguir cuidadosamente con la política que se está desarrollando en los organismos internacionales pero quiero ser absolutamente franco no sería leal con mi conciencia si no dijera que si esta gestión falla ante los organismos internacionales hay dos factores que se desprenden uno que no es posible pensar en estados sin ejército en el mundo actual y esto es grave sobre todo para los que queremos un mundo en paz y luchamos por la paz y el segundo es que si objetivamente no es posible resolver estos problemas en los organismos internacionales entonces no nos queda más remedio que replantearnos los tipos queremos un país soberano o no y si decimos si entonces obligadamente tenemos que hacer una revisión de nuestra política de seguridad y de defensa no estoy hablando de crear ejércitos no estoy hablando de militarizar pero si estoy hablando de crear una suficiencia defensiva que tiene que ser analizada por especialistas y ojalá con participación de todas las organizaciones políticas y populares para que este sea un tema absolutamente transparente y decir bueno si esta es la situación que vamos a hacer y como lo vamos a hacer y yo creo vean estoy dando respuestas pero si estoy diciendo si el país llegara a la conclusión de que va de que quiere ser un país soberano y los estados los organismos internacionales no nos aseguran el respeto a nuestra soberanía que está siendo objetivamente mancillada es obligación si no del gobierno si de los ciudadanos preocuparse profundamente por este tema y exigir que se desarrolle por lo menos un gran debate nacional de que forma vamos nosotros a defender nuestra soberanía concluyo diciendo que en mi criterio la única solución pasa por un arreglo que debe ser un gran arreglo entre pueblos un gran arreglo entre pueblos que hay que empezar a trabajar no es posible que esta zona continúe las condiciones que describió Claudio pero bueno este es un un abandono total y absoluto de ambas partes no solo al lado costalino le atrevo a decir que más bien hay bastante más desarrollo en este lado porque hay mayores facilidades de transporte hacia la zona entonces aquí la obligación es hacer entender a ambos pueblos que tenemos que ponernos de acuerdo para impulsar un gran proyecto de desarrollo que nos beneficie a ambos que nos asegure la soberanía y que abra una perspectiva real de colaboración y de cooperación histórica entre nosotros entre nuestros dos pueblos esa tendría que ser la solución para eso hay que desactivar obviamente la crisis y digo si este foro se da si debe analizarse claramente sin secretos como y de que forma concebiríamos nosotros la protección de la soberanía esto tampoco significa obviamente dejar de lado los grandes problemas internos que tenemos pero en este momento tenemos que priorizar el tema de la soberanía y creo que el gobierno para buscar una verdadera unidad nacional tiene que reconsiderar muchos elementos de su política antipopular creo que es necesario que el gobierno reconsidere la necesidad de evitar el engrandecimiento de esa brecha entre ricos y pobres y tratar de buscar la construcción de una sociedad mucho más progresista desarrollada que le dé continuación a los grandes cambios de la década de los 40 y de los años que siguieron para que para que con un país con un mayor desarrollo y con una democracia con más contenido social podamos impulsar con fuerza una política correcta de defensa de nuestra soberanía un proyecto que nos permita evadir estas crisis y que consolide una vez por todas una buena relación con el vecino no es fácil pero no veo otra alternativa y en este momento si quiero decir que mi posición es absolutamente clara de defensa de la soberanía del país y que estoy obviamente a la orden del país espero que nunca tengamos que llegar a una guerra con el marro pueblo de Nicaragüense además si se diera un conflicto tendría que ser en nuestro sueldo dependiendo nosotros no estamos cuestionando nada en el país ni estamos amenazando a México creo que ellos cualquier patriota nicaragüense si estuviera en la situación que estamos nosotros estaría diciendo lo mismo hablo de auténtesis muchas gracias bien don Carlos tiene que retirarse entonces vamos a adelantar el orden de las preguntas y de la respuesta más bien de manera que y esto lo hago con la venida de los claudios hay algunos asuntos aquí que que preocupan en el sentido de que el tiempo pasa el daño se va consolidando y no tenemos no se vislumbran alternativas para ganar el daño nos dicen también aquí que si no será que el gobierno y el país ha perdido credibilidad ante el mundo por las noticias recientes del asunto de cruzitas y las piñeras en las riberas del río que pasa con la credibilidad de Costa Rica cuando tenemos aquí tropas estadounidenses que si extraña también el silencio de Estados Unidos en este sentido y la pregunta que ya le había adelantado sobre si es cierto que don Oscar Arias había detenido el proceso del agado y que el gobierno doña Laura lo promovió por lo más bien lo agir eso es en términos generales de manera que su tiempo bueno primero disculpas y es que cada vez hay una llamada de la presidenta me está requiriendo en la casa presidencial y sus funciones de cancillería donde manda capitana no manda marinero vean primero dice don Edgar Galde parece que es una frase que yo siempre rescato me parece muy valedera que aquí estamos frente a un matrimonio sin capacidad de divorcio ni Nicaragua se va a ir donde está ahí ni Costa Rica se va a ir donde está ahí o sea el problema no es un problema de un ojo es un problema histórico firmamos el tratado en 1858 y en 1888 hubo que llamar al presidente de la que me diara porque ya Nicaragua no aceptaba lo que había sido el tratado diez años después hubo que hacer tres, cuatro, cinco años después con Alexander hacer otra cosa porque ya no aceptaban el auto clíbrida no fuimos a 1916 a la corte de la justicia porque no aceptaban lo que había salido en el auto clíbrida ni era que no estamos hablando ni izquierda ni derecha ni comunismo ni somosismo ni nada del estilo estamos hablando de un problema histórico que probablemente tenga que ver con culturas que tenga que ver los nicaragüólogos aquí tenemos varios en el país y muy buenos podrán ubicar mejor a la gente en función de cuál es digamos ese problema histórico que tenemos es cierto que durante la administración Arias al final Edén Pastora anunció que iba a ser un dragado donde le iba a quitar 17 mil metros cúbicos por hora al río Colorado para hacer el dragado en el entonces canciller Bruno estaño mandó una nota de protesta acogiéndose a lo que dice el tratado Caña Jerez y el auto clíbrida que quiero decirles y habría que sentarse un rato más que en el tratado y en el auto hay como una contradicción ¿verdad? entre un poco lo que decía Manuel ahora de cuánto puede indemnizar un país digamos Nicaragua si hace alguna obra que afecte a Costa Rica eso es cierto pero lo dice en función de que si la obra por sí misma que se está haciendo afecte en algo ahí tendría que indemnizar o sea si hacen el dragado y quiero recordarles una cosa el río San Juan es de Nicaragua es absolutamente Nicaragua por las razones históricas que sea Nicaragua puede hacer lo que le dé la gana en el río San Juan lo que le dé la gana en el río San Juan y así lo hemos reiterado siempre y cuando no afecte a Costa Rica hay dos niveles de afectación si el dragado se hacía como lo habían pensado y había alguna afectación ellos podían hacer el dragado y nosotros podíamos pedir indemnización digamos indemnización que por supuesto nunca nos pagaría porque nunca ha pagado ni siquiera las deudas que hoy dicen ni nada por el estilo sin embargo la forma en que anunció Pastor ese dragado en septiembre del 2009 si afectaba directamente a Costa Rica pues estaba afectando directamente al río Colorado por lo tanto el gobierno protestó en junio se vuelve a anunciar el mismo tema y me corresponde a mí como ministro ahí en ese momento hacer exactamente la misma protesta o sea el gobierno de Costa Rica protestó exactamente igual que en el caso que había protestado el gobierno anterior exactamente igual es más quiero confesarles que gran parte de la nota fue copiada de la nota que había hecho en su momento Bruno Staña eso por supuesto causó aquí algunas diferencias hubo estado un periódico que pidió mi renuncia porque había hecho la carta más bien ahora han cambiado un poco las circunstancias el canciller estuvo enterado absolutamente la nota de nosotros probablemente no del fondo no de los conceptos que había ya después revisándolo uno podría decir tal vez pudo haber cambiado un concepto otro hoy no pero en ese momento uno pudo haber dicho había un par de conceptos un poco más duros de los que probablemente se tumba en el tema diplomático más en momentos en que había una buena relación con Nicaragua la draga que se había hecho y la draga que ella hizo una draga hechiza le hicieron ahí un ruso que había ahí hizo la draga o sea eso no es una draga así de gran fundamento que podía haber afectado tremendamente el territorio de Costa Rica enseñada por el estilo por eso vuelvo a lo mismo dividamos las cosas una cosa es el dragado inicial donde donde realmente cuando se hizo los estudios y dice tiene estudios y otra gente tiene estudios dijeron realmente el impacto no va a ser digamos de la magnitud que podía afectar a Costa Rica aún así efectivamente el canciller puede hablar con el canciller Santos eso es cierto y es cierto también que hay un principio buena fe hay un principio en el derecho internacional que cuando un canciller o un presidente de la república dice algo se toma como como derecho como una cosa objetiva que incluso se puede llevar a los tribunales o sea cuando don Abel Pacheco dio la declaración que dio con el tema de la firma de la invasión en Irak era un documento jurídico desde el punto de vista del derecho internacional porque era Costa Rica independientemente de las circunstancias o no después ya haya dicho que lo había hecho él o como Abel Pacheco dice no era presidente de Costa Rica igual en este caso el canciller Santos dio garantías garantías que por supuesto después se incumplieron e incumplieron porque hicieron otro acto que no es el dragado ojo con eso es que el acto secundario que es hacer un canal que es inventar un canal que es coger tierra costarricense que es dividir tierra costarricense que es cambiar el territorio que es cambiar el límite es un acto diferente al dragado ahí es donde está la ocupación ahí es donde está la usurpación entonces ojo con las dos cosas que son diferentes pero quiero decirles que el gobierno de la república el gobierno de doña Laura Chichilla ha actuado absolutamente con los principios jurídicos que le competen que le obligan y ha sido responsable en ese caso en el resto de temas tiene razón o sea el derecho internacional tiene un camino largo difícil complicado la gente pierde paciencia pero aquí está jugándose y yo creo que Manuel en su análisis lo dice correctamente aquí está jugándose la historia de Costa Rica la apuesta de Costa Rica de un país en ejército de un país diferente de un país perdón diferente de un país singular se está jugando y efectivamente si los organismos internacionales no responden tendremos que acudir a un gran debate nacional a ver efectivamente cómo hacemos mecanismos de defensa para el país porque repito Nicaragua siempre va a estar ahí y Costa Rica también yo quería agradecerles la invitación me hubiera encantado seguir discutiendo pero como les digo me acaban de llamar no sé cuál es la razón pero tengo que acudir a casa presidencial inmediatamente muchas gracias y buenos días gracias don Claudio a su tiempo muchas gracias bueno primero yo quiero quiero señalar algo porque por medio de los diferentes instrumentos que tiene el gobierno costalicense para informar o desinformar a la población nacional se ha tratado de desviar la atención del tema fundamental achacándole inclusive la irresponsabilidad que ha habido en el manejo de todo esto a los grupos ambientalistas de Costa Rica inclusive se ha estado señalando hasta la saciedad tratando de lanzar una cortina más de humo que los grupos ambientalistas de Costa Rica no han levantado la voz que no han dicho nada absolutamente nada y lo cierto y lo cierto es que los grupos ambientalistas de Costa Rica han estado muy ocupados y yo me siento parte de ellos en relación con el tema de cruzitas que es un tema muy importante pero además con otros y se ha querido utilizar este tema para lanzar cortinas de humo y desviar la atención de la guerra contra la naturaleza que se viene ejerciendo en Costa Rica desde el gobierno y no vemos Canarias así de sencillo y yo no solo he ido a Calero sino que tenemos otros expedientes que vamos a sacar en estos días tal vez más graves que lo de la invasión a la isla Calero y la destrucción de los humedales que están protegidos por los convines de Ramsar hemos realizado giras y tenemos documentado ya y estamos esperando un poquito que pase el tiempo porque no podemos en estos momentos dividirnos ¿verdad? y se lo he señalado a mí me invitaron a casa presidencial y don Carlos estaba presente y doña Laura hizo una presentación que le prepararon en Cancillería y yo de verdad con modestia le dije doña Laura yo tengo más información que la que usted tiene que la que acaba de darnos aquí y a partir de ahora hay que dejar de hablar de invasión y comenzar a hablar de ocupación del territorio nacional así en Talamanca se están haciendo cosas peores que lo que está pasando en la isla Calero y hay narcopolíticos nacional con nombres y apellidos que vamos a consignar que están destruyendo la zona marítimo terrestre que están secando humedales que están desviando ruidos que están dragando ruidos para ponerle vista a sus hoteles de cinco estrellas con nombres y apellidos y lo que está pasando en Guanacaste en Cabullal lo que está pasando en Zapotillal en nombre de Jesús con diputadas y diputados actuales que tienen hasta once concesiones ahí y eso está relacionado también con el tema de marinas que lo mencionó don Carlos Adora y no solo marinas por allá un proyecto que hemos sepultado cuatro veces que se ha aprobado a la trocha y mocha en la asamblea legislativa y que lo ha detenido en la sala cuarta y esta última vez lo detuvo ya por asuntos de fondo y no de forma y no obstante si ustedes ven la convocatoria a las sesiones extraordinarias que llegó ayer por parte de doña Laura al congreso bien entre los temas prioritarios los proyectos prioritarios otra vez el tema de marinas y lo hemos señalado el tema marinas es gravísimo tiene que ver con narcotráfico con narcomolítica tiene que ver con evasión de impuestos con prosenetismo con un montón de cosas entonces por eso yo decía al principio que aquí estamos hablando de asuntos mayores yo quiero ofrecerle al señor rector ahora aquí algo si si Gabriel García Márquez nos diera permiso a este ampo y otros que tenemos ahí le podríamos llamar tomo dos de la crónica de una muerte anunciada porque tenemos documentos que señalan y se lo he dicho a don Carlos se lo dije en algunos debates que tuvimos en televisión se lo he dicho a don René Castro que la cancillería en esto ha estado en manos de la agraria sola así de sencillo ha sido laxa no ha sido preventiva y cuando a un país le apuesta a la racionalidad le apuesta a la educación a la cultura y rechaza al ejército tiene que saber que el ejército verdadero de ese país es una buena cancillería es una excelente cancillería y no puede ser no puede ser y se lo hemos señalado que haya hijos de diputados actuales y de diputadas hijos de ministros actuales en este gabinete nombrados en embajadas por todo el mundo y haya extraordinarios diplomáticos costarricenses que están sacando fotocopias en la cancillería en estos momentos y eso es lo que nos gusta que digamos nosotros porque empezamos con lo del dragado pero nosotros no nos quedamos con el dragado tenemos documentos donde decimos hay violación de la soberanía nacional hay ocupación del territorio costarricense y todos estos problemas ahora estamos todos unidos estamos por la defensa del país estamos por la desocupación de nuestro territorio se lo hemos dicho a doña Laura como le digo le hemos mandado cartas anteriores le mandamos cartas ahora etc no ha habido respuesta y vamos a seguir apoyando pero yo creo que una vez que esto esté más claro nosotros vamos a continuar con el trabajo que realizamos porque no puede ser y aquí termino esta parte con lo que me dijo don Edgar Ugalde en la reunión que sostuvimos en casa presidencial don Edgar me llamó aparte y me dijo antitos de salir para Colombia me dice señor diputado le agradezco todo lo que usted ha hecho lo que usted ha dicho lo que usted tiene y yo quiero que hablemos porque la cancillería no ha trabajado bien y apenas llegó a Colombia me mandó un correo electrónico que ahí lo tengo y estamos en comunicación porque me parece a mí que lo que nosotros estamos viviendo como país que la ocupación que está sufriendo el pueblo costarricense que la humillación que la destrucción irreversible irreversible de todos esos humedales tiene un responsable un responsable y no podemos nosotros aquí ni alimentar la xenofobia ni alimentar la enemistad con el pueblo nicaragüense ni achacarle a los grupos ambientales de este país sin responsabilidad porque todo el mundo sabe que la responsabilidad ha estado en otro lado muchas gracias muchas gracias definitivamente podríamos seguir horas pero vamos a hacer un cierre creo que han quedado muchos temas sueltos y algunas preguntas sin responder de parte del representante de la diplomacia de la universidad sin embargo el tema es adecuado y pertinente que Laurel continúe con esta campaña creo que esa es nuestra misión con la sociedad y la vamos a reforzar mucho de aquí en adelante teniendo presencia activa en todo este tipo de temas quiero darle tres minutos a cada uno de ustedes para cerrar diciéndoles que si existe aquí en todos estos comentarios preocupación qué pasa si en realidad los organismos internacionales no van a frenar el daño que se está haciendo qué pasa si los límites prácticamente ya están violentados con el canal concluido qué sucedería con si o la posibilidad más bien en Costa Rica de que surja una fuerza armada para poder detener ese tipo de situaciones y sobre todo una preocupación muy general de que si existe y si tenemos autoridad moral en Costa Rica cuando se han dado situaciones tan graves como lo de cruzitas y la misma presencia de tropas de Estados Unidos en el país que no se ha resuelto el tema les dejo tres minutos para ustedes para finalizar tres minutos de tres minutos gracias está claro que el problema fundamental sigue siendo la ocupación y que en esto el pueblo costalicense y todos los organismos y organizaciones sociales deben estar unificados en sostener la tesis de la salida de las tropas nicaragüenses sean diez soldados o doscientos y está claro también que ese territorio nuestro tampoco puede ser objeto de daño de ninguna naturaleza y que obviamente eso tendrá algún costo para Nicaragua en algún momento que se facturará o que no se pague pero el problema aquí es un problema ahora de unidad nacional en torno a las acciones que se están realizando con motivo de esta ocupación lo que yo siento es que en esto hay que unificar más hay que preparar más a la gente hay que preparar más a los jóvenes y dar más información todavía de los alcances de esta situación en posibilidad que esto pueda convertirse en un problema muchísimo más complejo incluso con características militares la propia constitución política excepcionalmente faculta y facilita la posibilidad de hacer una fuerza militar excepcional solo para enfrentar la defensa nacional una situación que es superada tendría que deshacer el ejército otra vez y el artículo el inciso sexto del 121 de la asamblea legislativa autoriza lo que tiene que ser por autorización al poder ejecutivo para que pueda declarar el estado de emergencia nacional y eventualmente llamar al reclutamiento militar que está contemplado en dos artículos de la constitución me parece que hay mención de eso de manera que esa es una posibilidad ojalá que no tengamos que ir al ejército yo estoy de acuerdo con eso es interesante lo que plantea Manuel en las condiciones de la nueva correlación internacional de de estados en la posibilidad de plantear la discusión de la seguridad nacional hay una situación también que hay que tomar en cuenta en términos continentales que es la debilidad de la OEA misma el desarrollo de un nuevo organismo continental latinoamericano de países de América Caribe de América Latina y del Caribe que ya han tenido dos reuniones la última en julio en Caracas a la cual asistió el canciller René Castro y la próxima el próximo año en la cual se irá definiendo más ese organismo casi sustitutivo de la OEA aunque es muy difícil sustituirla porque la OEA sigue siendo el escenario también de relaciones con Estados Unidos donde el CARICOM y todos esos países no van a cambiar de escenario para mantener alguna relación importante con ese país de manera que son elementos que también hay que contemplar y está finalmente las posibilidades militares no de Costa Rica de la OEA en el caso que esto tuviera que avanzar por vía de la Corte Internacional a una sanción que Nicaragua no cumpla no solo a la OEA digo a la ONU sino también a la OEA en condiciones similares en posibilidad de invocar desgraciadamente una fuerza militar continental que ha tenido muy mala fama porque era sin yo para tumbar gobiernos democráticos pero que en este momento podría servir para sacar al ejército nicaragüense del territorio costarizense su tiempo muchas gracias bueno yo pienso que en algunas ocasiones hay que tener mucho cuidado con las medicinas ligeras porque pueden resultar peores que la enfermedad entonces a mi no me gusta la alternativa de tener soldados extranjeros aquí que vengan a protegerlos creo que la obligación de proteger a Costa Rica es de los costarricenses y creo y estoy absolutamente seguro de que si esa amarga situación se diera este país tiene enormes potenciales que he conocido y sé de lo que son capaces los compatriotas de hacer cuando están bien motivados y no estoy hablando de ejército porque cuando se habla de ejército es entender una categoría especial es decir un grupo de gente armada muy bien entrenada no es un ejército no un ejército en términos modernos es una estructura con características particulares con unidades regulares definidas con funciones muy claras no se puede concebir un ejército moderno que no tenga medios antitanques medios antiaéreos medios ingenieros blindados unidades mecanizadas que no tenga recursos aéreos antiaéreos que no tenga recursos marítimos es otra cosa pero una fuerza que pudiera hacer respetar nuestra soberanía es posible crearla y crear un ejército y voy a dar un ejemplo para concluir cuando el ejército de Israel que es de los más modernos del mundo de los más avanzados con la tecnología de punta y además motivado no entro a hablar si con justicia o injusticia porque no es el tema obviamente yo creo que los palestinos han sido objeto de atrocidades y este es otro tema pero me refiero que este ejército sufrió lo que consideran los especialistas su primera derrota de la historia durante la última invasión al Iban y vean que no luchó contra el ejército libanés luchó simplemente con la milicia de Hezbollah obviamente muy entrenada y con equipos idóneos para el tipo de guerra que debían realizar y entonces el ejército de Israel ahí no pudo resolver el problema y Hezbollah pasó al territorio de Israel no se metió no invadió simplemente defendió ese sector donde estaba bueno con qué entre otras cosas con medios antitanques modernos más de 50 blindados que destruyeron y de los modernos más modernos si tuvieron que salir doy un ejemplo de cómo ahí una milicia popular formada sin salir de su territorio sin amenazar el territorio del vecino defendió con eficiencia un territorio de una guerra no estoy planteando que no se me acuse de militarista simplemente soy objetivo y los análisis que he hecho son objetivos también si nadie nos va a defender tenemos que defendernos nosotros y mucho cuidado con las medicinas que son peores que la enfermedad gracias tres minutos de verdad bueno mire es que es tanta la información pero bueno en síntesis reiterar lo que hemos dicho reconocemos la soberanía que el pueblo de Nicaragua tiene sobre el río San Juan reconocemos que pueden realizar ahí obras verdad siempre y cuando no dañen el territorio nacional y recordemos que es una cuenca binacional el 60% está en territorio nicaragüense el 40% en territorio costarricense y por lo tanto señalamos nosotros desde el principio el laudo Cliven los laudos Alexander los convenios Ramsar etcétera etcétera y hemos señalado puntualmente los daños que se provocarían en territorio nacional la cancillería ha sido laxa ha sido irresponsable ha menesprociado lo que hemos dicho lo han minimizado el señor canciller me ha ridiculizado por la prensa en diferentes ocasiones ha dicho que un dragado de 7 millones de dólares no es importante etcétera etcétera y quiero poner como ejemplo algo que señaló don Carlos que me apena que se haya ido pero lo voy a señalar porque ustedes lo oyeron dice esa draguita que tienen ahí es una draguita que hace un ruso por ahí le voy a decir algo y es que esa ha sido la tónica de la cancillería y del gobierno ese rusito no es cualquier ruso es uno de los ingenieros más importantes constructores del metro de Moscú y los que conocen el metro de Moscú saben de lo que estoy hablando no solo por la belleza y por la estética sino por la importancia que tiene antimilitar estratégica etcétera etcétera si ha habido una gran irresponsabilidad como les dije y lo podemos demostrar con un montón de documentos me parece que la tónica tiene que ser esta realizar muchas actividades como esta que está haciendo hoy la universidad estatal a distancia para que la gente esté informada reiterar que como fracción los 11 diputados del partido de acción ciudadana más un par de aliados más ahí en el congreso hemos cerrado filas con doña Laura Chinchilla y le hemos dicho la apoyamos vamos con usted etcétera vamos a guardar todo este segundo tomo de la crónica de la muerte anunciada y después vamos a ver porque después de todo esto si hay que tomar medidas urgentes importantes para que la cancillería de Costa Rica no esté en manos de la gradería de su muchas gracias de esta manera estaríamos dando fin a esta actividad y espero que sea tan solo la primera así la UNED dice presente la temática nacional y queremos que la universidad como universidad pública siga siendo presente en muchas otras temáticas de manera que desde ya les digo esta es la voz para los que no tienen voz y la UNED puede de aquí en adelante seguir siendo un elemento muy importante en el desarrollo del país de esta manera creo que no nos va a doler ni la cabeza ni la conciencia y muchísimas gracias a ustedes a los que nos han seguido por la UNED y por la videoconferencia a toda la gente del grupo nuestro de producción audiovisual muchísimas gracias de manera que a todos los técnicos que han trabajado buenos días aplausos gracias muchas gracias a vos que has estado que has estado en sintonía de esta señal de OndaUned.com quienes te hemos acompañado en esta transmisión en vivo Sebastián Fournier en el control técnico de OndaUned y nuestro compañero José Alberto Navarro en Twitter y Facebook así que de verdad muchas gracias por habernos acompañado aquí en sintonía de OndaUned a pesar de que estamos a fin de año pues vamos a estar con varias transmisiones a pesar de que estamos ya terminando el año pues recuerda que vamos a estar transmitiendo OndaUned hasta enero no vamos a parar nuestra transmisión así que seguinos escuchando todos los días a las 8 de la noche por Radio Nacional 101.5 FM y algunas palabras de nuestros compañeros se une también nuestra compañera Catalina Monteneiro la directora de OndaUned así que muchísimas gracias por haber acompañado a nuestra transmisión en este espacio y a seguir debatiendo el tema de Costa Rica y Nicaragua agradecemos la participación que han tenido ustedes a través de las redes sociales y del chat y les agradecemos también que hayan seguido esta actividad y es importante que estemos cada vez más informados sobre lo que está aconteciendo en la realidad del país y específicamente en el caso de este conflicto que se ha desarrollado entre las dos naciones y muchas gracias por acompañarnos esta mañana